hola muy buenas y aquí estamos en un nuevo vídeo en el que os voy a hacer un unboxing y una review completa de esta cámara wifi de xiaomi en calidad full hd que tiene muy buena pinta y nos puede servir de mucho más de lo que creemos así que vamos a ello y bueno primero empecemos por abrir el paquete viene una lengüeta que es muy fácil de abrir y ya tendríamos acceso al producto tengo que decir que este producto ha sido enviado por gearbest aquí la tenemos una caja completamente en un religioso chino pero del que no nos deberíamos de preocupar demasiado 1080p color white demás no tiene gran cosa la caja una presentación como cualquier otra tengo que decir que yo soy bastante fan de xiaomi y es que están sacando productos a muy bajo coste y muy muy competitivos cualquiera diría que me gusta xiaomi mira si tengo cosas de xiaomi que barbaridad tengo dos auriculares para estrenar tenido un montón de xiaomi bueno si habéis visto mi canal un poquito podréis ver que he tenido mucho cosa de xiaomi por una parte que abrimos vemos que tenemos por ahí una lengüeta que digamos que es para meter sims como los móviles así que veremos de qué nos sirve después la cámara se ve por un lado si abrimos por este lado tenemos el cable que es un usb a micro usb la cámara wifi que vemos que tiene para introducir el micro usb es un usb a micro usb que práctica me resulta intrigante que me ha venido sin sin el cargador no no hay cargador por ninguna parte la caja desmantelada no tengo ningún tipo y esto como el enchufo si no tengo cargador se supone que esta webcam me tendría que haber venido con un cargador de enchufe de eeuu y con un adaptador de enchufe para la unión europea cabe decir que ni me ha venido el enchufe ni me ha venido el adaptador pero bueno probaremos con un cargado de los que tengo por ahí imagino que no habría problemas a la hora de hacer una reclamación en jarvez de que te lo volvieran a enviar o que te descuente en algo del precio porque vamos eso no está nada claro el próximo paso a seguir sería descargarse la app de mi home porque es la app con la que vamos a llevar todo el seguimiento de la cámara wifi sería tan fácil como buscar en la play store en la app mi home y instalarla tenemos que decir que algunas de las características de esta cámara las voy a decir a continuación y es que es una cámara wifi ip para seguridad del hogar y demás que puede servir como seguridad o como bueno para los usos que tú le quieras dar yo por ejemplo voy a monitorizar lo que hacen mis perros por la noche que es algo que me parece curioso ya que por ejemplo si si los vecinos te están diciendo que los perros están ladrando durante todo el día yo gracias a una webcam que ya utilicé en su momento pude demostrar que mis perros no ladran durante todo el día sino que sólo dura sólo ladran cinco minutitos cuando antes de que yo llegue a casa porque ya me huelen antes de que yo llegue pero durante el resto del día no hacen ni mu y eso ha quedado grabado en una camarita de estas y bueno básicamente lo voy a utilizar para eso para mí monitorizar a mis perros además una función muy interesante de esta webcam es que tiene micrófono entonces tú puedes hablar a la persona que quieras si está en tu casa lo que sea mediante esta webcam por ejemplo a los perros les puedo decir que se callen en cuanto empiecen a ladrar lo cual estaría muy bien además tiene detección de humos que bueno a mí no me sirve de mucho pero para un local en los que tú necesites una cámara de seguridad está muy bien que tenga un detector de humos y que además te avise por por vía móvil ya que vamos a monitorizar todo gracias al móvil y la app de mi home tenemos que decir que lleva unos leds incorporados que se supone que se encenderán para para poder visualizar mejor en noche si quieres mediante el móvil y vamos tiene visión nocturna hasta nueve metros y bueno poco más que tiene para una tarjeta de memoria para poder grabar lo que está en ella lo que está grabado lo que está grabando pero que obviamente no te incluye en la tarjeta de memoria y que además tiene un soporte magnético así que se puede ser montado en cualquier superficie metálica lo cual está muy bien correcto se despliega sin problemas y vemos que aquí tiene no tiene nada pero esto será magnético se puede enganchar en cualquier lado aquí tenemos botón de setup y la ranura para la micro sd que habíamos mencionado antes como podemos ver ya he enchufado el la la cama a la corriente y como podemos ver está parpadeando una luz que nos indica que bueno que le llega corriente y que está ya preparada para para poder recibir uso y para seguir configurando la y bueno he tenido que volver a grabar así que una vez instalada la app mi home que se está instalando ahora mismo otra vez porque intentado seguir los pasos sin sin instrucciones y obviamente la he cagado un pelín así que bueno haré que en continuo my line china vamos a profile y cambiamos los settings al inglés ya que lo tendremos en chino una vez hecho esto tenemos que registrar nuestra cuenta de xiaomi o iniciar sesión en una que tengamos una vez iniciada sesión tenemos que darle al más de aquí arriba antes vais a camera products y tenemos que seleccionar esta la que va sin sin el entre paréntesis que es la nuestra nos dice que con el pinchito que teníamos antes de móvil que cojamos la cámara y lo introduzcamos en setup la luz debe estar parpadeando así que esperamos un poquito pero he tenido que desenchufar antes vale ya está parpadeando tenemos que poner nuestra contraseña del wifi y vale una vez introducida la contraseña del wifi dice asegúrate de que el qr está aproximadamente en vale 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 ahora cogemos la cámara y debe coger el qr tiene pinta de que lo ha hecho bien dice que nos esperemos un segundo se ha conectado satisfactoriamente voy a decir que la tenemos ubicada en el living room que es en el comedor digamos vale veamos device online tiene un porcentaje esperemos no saber vemos que una vez ha acabado del porcentaje ya estamos con la webcam la calidad es bastante decente para ser una cámara de seguridad y eso os lo puedo asegurar se ve bastante mejor que en la otra que probé no tiene casi retardo la verdad pero también será debido a la conexión wifi vamos a ver algunas de las funcionalidades serán para hacer una foto debemos vamos a hacer una foto hola 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 estoy hablando por el micrófono nosotros lo vamos a ver con eco pero bueno pero bueno la verdad es una funcionalidad que está bastante guay de poder hablar con la webcam por cierto la calidad de que estoy viendo del vídeo pone low y se puede cambiar hasta a super vamos a ir subiendo un pelín vale ahora está en mejor calidad ahora está en calidad hait ha cambiado bastante la calidad se ve bastante mejor no se ve bastante mejor vamos a cambiarlo a super esta setting success ahora aún se debería de ver mejor lo que está guay es que vemos que el retardo no no ha aumentado pese a cambiar la calidad de la webcam lo cual está muy bien no ha aumentado retardo de hecho yo creo que hasta se ve un pelín más fluido esta es la calidad tope de esta cámara webcam y la veríamos desde el propio móvil la gracia de no estar viendo esto directamente en vídeo es que nosotros vamos a monitorizar la webcam desde el móvil así que quiero que veáis más o menos qué tal se ve desde el propio móvil y así como podéis ver se vería en apaisado desde mi nubia z 11 plus la verdad que está muy bien el detector de humos y todo eso obviamente va a ser más difícil de probar así que no en principio no lo vamos a probar pero es una cámara que vaya lo que sorprende está muy bien tiene el time lapse y el replay time lapse es ponga es una tontería de éstas para para que se vea más lento mientras graba y poder hacer un recordatorio más bonito y demás pero bueno vídeo récord dice que no hay grabaciones camera settings aquí tenemos la alarma para fumadores por sonido que podemos activar la detector de ceo no sé exactamente lo que es motion detection para anotar los gestos gestos no para detectar si hay personas o tal visión nocturna y micro sd para poder un gradear la la tacha o mi cama así que puede recibir actualizaciones así que vale la pena estar actualizando la cuando tengamos la posibilidad y por último enseñaros la grabación nocturna que me parece curiosa de la xiaomi de hecho la veis que está aquí ha activado el modo nocturno en cuanto se ha hecho un poco más oscuro y podemos ver cómo se ve en nuestro dispositivo se ve bastante viendo yo creo que se ve francamente bien tenéis que tener en cuenta que estoy grabando a un móvil y que encima en condiciones lumínicas malas pero yo os digo que en el móvil se ve francamente bien mucho mejor que la grabación que estamos haciendo ahora y bueno como resumen final tengo que decir que sí que la g cam está muy bien que la calidad de vídeo es francamente buena la verdad es una 1080p muy muy potable y que desde luego saca una calidad de vídeo muy buena además se puede hablar por la webcam y todo muy bien ya un precio muy económico pero cuál es la contra la contra es básicamente de que todas las posibilidades que nos da esta webcam en cuanto a automatización está en chino y por mucho que he buscado porque he buscado por internet y demás apps traducidas al español o totalmente traducidas al inglés y ni siquiera la propia app aunque tenga idioma inglés está totalmente traducida así que nos lastra mucho la experiencia en plan de que no podemos hacer nada de automatización como podemos ver tenemos la pestaña automatización que dentro de automatización podríamos hacer que cuando recibimos llamadas y tal la cámara se ponga a grabar o que no sé una serie de cosas que la verdad es que no no podemos aprovecharlas añadir condiciones por ejemplo de que yo que se detecta algo y nos envía un mensaje de notificación al móvil y no podemos seleccionar nada porque no no está realmente bien traducido es cuando recibo un mensaje utilizar temporizador tal cuando le damos a la webcam para hacer acciones está totalmente en chino y no he visto ninguna posibilidad de poder hacer automatizaciones con la webcam por lo tanto el uso de la webcam se nos viene un poco encima porque nos restan muchas muchas opciones en cambio para grabar está muy bien para poder consultar la webcam lo que está sucediendo desde el móvil está muy bien y obviamente para grabar lo que está pasando que es algo que se debe hacer con una tarjeta sd colocándose en la parte trasera la micro sd grabaría continuamente todo lo que todo lo que sucede por lo tanto es una buena opción además el modo nocturno está muy chulo también y bueno estas son mis opiniones con la chao mimi y cam que por cierto sí que tengo que decir que el magnetismo de la peana funciona realmente bien como podemos ver perfecto y bueno hasta aquí mi review de la cámara de xiaomi wifi 1080p espero que os haya gustado y hasta pronto